Por primera vez, mientras que importantes figuras del mundo del espectáculo están condenando sus acciones al punto de pedir que lo arresten. Por otro lado, Gerardo Ortiz salió a aplaudir las acciones violentas del actor, algo que está en medio de la controversia. Y aquí está Rony para contarnos primero esas declaraciones tan fuertes de Armando Correa. Es que lo que pasa es que esto parece nunca terminar, ¿no? Armando Correa reaccionó a nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, y puso unos comentarios bastante fuertes. Así que nosotros fuimos detrás de la noticia para ver cuál era su opinión. Y esta mañana logramos este mensaje que le manda el directo a Eduardo Yañez, que es contundente. Así que vamos a escuchar. Y hay que recordar que eres el editor de People en Español. Exactamente. O sea, que por eso es relevante. Vamos. La violencia contra el periodismo tiene que parar ya. Y este es el momento. Y discúlpame, Eduardo Yañez, porque te estimo, valoro tu carrera, pero tú eres la punta de este iceberg y abriste una puerta que todos debemos afrontar y protestar. O sea, ese es mi punto de vista. Yo estoy en contra de la violencia. Y pienso que ante un acto de violencia, lo primero que hay que hacer es llamar a la policía. Él debía haber salido esposado de esa alfombra roja, porque él agredió frente a la cámara a un reportero. Bueno, como ves, muchísimas personas del medio están, vamos a decir, ajusticiando a Eduardo Yañez por lo sucedido en María Celeste. Muchos consideran que sí ha tenido que ir a la cárcel, pero yo creo que este es un tema que nosotros debemos analizar en detalles completamente, porque yo creo que hasta que no escuchemos la versión de Eduardo, no vamos a saber verdaderamente qué fue lo que pasó. Pero por otro lado... Bueno, pero cualquiera que haya sido la versión... Ah, no, la... Inexclusable. Es inexcusable. Lo que sucede es lo siguiente. Cualquier hijo de vecino que le mete un puño a una persona, haya en cámaras o no, termina arrestado por agresión. Eso es cierto. En este caso, pues, vale que tenemos también las imágenes que le sirven de evidencia para demostrar que se cometió ese delito. Pero la gran ausencia que hasta el momento todos como medios tenemos son las palabras de Eduardo. Hacen falta. Que es lo que todo el mundo está esperando. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Sigue la gente opinando y sigue la gente creando más problemas. ¿Quién fue ahora? Gerardo Ortiz. Entonces, también un usuario pone el video de la bofetada que le pegue a Eduardo Yáñez al reportero. Y Gerardo Ortiz no tiene mejor idea que colocar un comentario en el que dice, eso le pasa por metiches y lo hace en plural. Con lo que quiere decir... Y con las caritas de burla. Y con las caritas de burla y de risa, como van a entender, el reportero tenía merecido que le digan... Como que se lo buscó. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió? Pero inmediatamente una ola de controversia, de críticas, de reproches en contra de Gerardo Ortiz abundaron e inundaron esta página de las redes sociales porque consideran que no es justo que él esté justificando nuevamente la violencia. Que yo creo que es el tema que ha sido reiterativo y el tema que se repite continuamente de que no se debe usar la violencia. De hecho, haciendo referencia a nuestra respuesta, Maris, el viernes le preguntamos al público qué opinaban si los periodistas debían o no inmiscuirse en la vida del artista, en la vida privada, una vez que el artista le dice, no más, no voy a hablar de eso. ¿Y los resultados son? Contundentes nuevamente, el 74% de la audiencia dice que sí tienen derecho de meterse en la vida privada del artista, mientras que un 26% opina que no. Entonces, el público está interesado en la vida privada del artista. Claro, pero una cosa que hay que dar clara, no importa, o sea, ningún periodista, diga lo que diga, si diga la barbaridad más grande del mundo se merece una agresión. Pero sí hay periodistas que se pasan a la raya y son extremadamente inoportudos, irrespetuosos y todo eso. Y burlones también. Y burlones. Pero ahora en medio de todo esto, sale el que empezó todo esto a dejar que se salga la cosa. La raíz de todo este problema. El hijo de Eduardo Yáñez nuevamente utiliza las redes sociales para opinar acerca de lo que le ha pasado a su papá. Un usuario pone un comentario y él le responde, pues es muy mal y el video habla por sí mismo. Pobre reportero, no se merecía esto. Eduardo Yáñez García opina esto. Por encima de eso, él le mandó un email a este reportero agredido en el que le explicaba un poco su sentir. Y entonces le responde otro usuario y dice, sí, yo envío un correo electrónico porque me siento mal por cualquier persona que esté pasando por algo similar. Y es desmoralizante y penoso. Bueno, yo no sé que tiene que estarle mandando el mensaje al reportero que fue agredido porque él no tiene vela en este entierro. Es entre su padre y el reportero. Y yo creo que es un factor aquí, Mari, de protagonismo. Lo siento y es mi opinión de que él ha buscado aferrarse a las redes para llamar la atención y que la gente le preste atención a él, no sé por qué. Bueno, la verdad que se han provocado grandes problemas por toda esta situación. Pero quiero cambiar el tema antes de despedirte para hablar de tu gran evento anoche.